En el año 1997, estrenó el primer episodio de South Park. ¡Carmen! ¡Un satélite de 24 metros sale de tu culo! ¡Seguro, chicos! 25 años después, en el año 2022, el concierto por el 25 aniversario de South Park está aquí, con las interpretaciones de Trey Parker y Matt Stone, Primus y Wynn. South Park, 25 aniversario, el concierto. ¡Seguro, chicos!